Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kan Yaman, el guapo y exitoso actor protagonista, llevaba mucho tiempo soñando con comprarse una casa en Italia. Sin embargo, tuvo dificultades para realizar este sueño y el motivo se convirtió en cuestión de curiosidad. Aquí está la historia de Kan Yaman al no poder comprar una casa en Italia. Al despertar una mañana con el resplandor del sol, Kan Yaman deambuló por las hermosas calles de Italia y quedó fascinado por su arquitectura. La idea de tener una casa propia, con la que había soñado durante mucho tiempo en este país, equivalía para él no solo a comprar una casa, sino también a fortalecer aún más sus vínculos con Italia. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Kan visitó muchas casas y visitó diferentes barrios, pero no pudo encontrar la casa que buscaba. Los obstáculos que encontró siempre lo decepcionaron. Un día se reunió con un agente de bienes raíces. Explicó con entusiasmo sus deseos y compartió detalles sobre la casa de sus sueños. Pero el agente inmobiliario tuvo que explicarle un hecho. Lo siento, señor Kan, pero comprar una casa en Italia es un proceso muy complicado para los extranjeros. Las regulaciones legales locales, los impuestos y los procedimientos burocráticos pueden ser muy complicados. Desafortunadamente, en algunos casos, este proceso puede ser bastante desafiante para extranjeros. Kan se sintió decepcionado cuando escuchó esta declaración. Su corazón, lleno de amor por Italia, se hizo pesado ante estos obstáculos. Pero él no quería darse por vencido. Con determinación, intentaría superar este desafío. Después de un tiempo, empezó a comprender mejor el proceso al recibir asesoramiento legal y financiero. Recibió capacitación, aprendió sobre las leyes locales y comenzó a andar con más cuidado. Cada obstáculo se convirtió en una experiencia para él y le hizo avanzar aún más fuerte en lugar de darse por vencido. Finalmente, después de mucho tiempo, Kan Yaman encontró la casa que quería y la compró. Las dificultades que experimentó durante este periodo le demostraron no solo la felicidad de ser propietario de una casa, sino también su fuerte voluntad y determinación. Ahora en Italia, estaba orgulloso de haber realizado sus sueños. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.